¿Cómo hacer un flan de café muy fácil y que queda con una textura extra cremosa? Primero, en un cazopón el azúcar, el agua y unas gotitas de zumo de limón. Llévatelo al fuego y cocínalo hasta conseguir un caramelo. Después, repártelo en las flaneras y déjalo apartado para utilizar más adelante. Por otro lado, en un recipiente amplio mezcla la leche, la leche condensada, los huevos, las cucharaditas de café soluble y la vainilla. Después, turbínalo bien y cuando termines ayudándote de una jarrita, distribuye la mezcla por tus flaneras. Ahora, tápalas con papel de albal, también conocido como papel de plata, y ponlas dentro de un baño María. A continuación, hornealos a 150 grados entre una hora y una hora y media. Cuando estén listos, déjalos reposar toda la noche en la nevera y al día siguiente desmóldalos.